Un arroz con la chicha Si no vayas a hacer una rosa Mira, ay Te voy a llamar, ven Fermín Mande Voy, mi amor Ay, ¿por qué están callados? ¿Quién es? Nadie Tú Hola ¿Se ve? Muy oscuro Sí, me voy a poner de los rojos ¿Por qué? Es que la quería poner en un lugar ¿Va a ver bailes aquí? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Mañana no va a haber nada ¿Se acuerdan de mí? ¿Por qué? ¿Va a haber baile aquí? ¿Va a haber baile aquí? ¿Cómo van a ir allá? Aquí va a haber banda y allá van a ver sonido No, aquí va a haber un chico ¿Cuándo? No, aquí va a haber un chico Daniela Daniela La hija de las Allá la están preparando, ¿no? La hija de las ¿Sí? ¿Cómo no? No, es que se le da la cola y le duele la panza ¿La mayoría no está ya? ¿Sí? Sí, sí, no Le duele la panza toalla en el grado Y el grado ¿Cómo van a ir allá? No, 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 no ¿Pero si? ¿Por qué no va a baile? ¿Por qué no va a baile en el pocho? ¿EPTá? ¿Para eso? ¿Es que fuera de arriba ¿La realidad? ¿Para eso? Ya está la raíz ¿La ven va a ver en elager ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con ese de acá? ¿No quiero refrescarro? ¿Quién está de aquí? ¿Con chaparro? ¿Con chaparro ya se casó otra vez? ¿Con quién? ¿Con quién se va a casar Cristina? Aquí está otro ¿Quién? ¿Quién? ¿Chaparro? No manches. ¿Con quién? ¿Chaparro? ¿Ya dejó a esta Mayra? ¿Sí? ¿A poco? ¿Ya se ahorro del huella? ¿Ya se casó por recibir el miércoles? ¿Sí? ¿Mártel? ¿No saben? ¿Qué saben? ¿Qué? 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 Yo no sabía. ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué? ¿Se casó como que eso? ¿Se lo dejo mañana? ¿Cuándo? 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 Estoy pensando concretamente. Aaaaahhh... ¿El martes allá andaba? ¿Es que la dejó así? No, le caíes muy bien... ¡Es que se la andaban a mi hija! ¿Sí? ¿Se la metían? Por eso se embajajó. Y no van a comer pastel. Y no van a comer pastel. Gracias.